El papel de Córdoba en esta edición de Fitur. Le damos la bienvenida a la novena, en este caso, el noveno festival de cine africano. Vamos a hablar de cultura, primero vamos a hablar del festival africano, después hablaremos de la exposición, como he comentado antes, del reflejo de Roma. Pero en concreto ahora nos vamos a centrar en ese noveno festival de cine africano. Nos acompañan en la mesa, Carlos Domínguez, como responsable de este noveno festival africano, y a la izquierda a Ricardo Martínez, que es el director general de la Casa de África. Ambos nos van a hablar en concreto de qué significa tener en Córdoba este noveno festival de cine africano, que tenemos la suerte de haber convertido a Córdoba en la sede del festival, que además va a ser en una fecha especialmente importante para el otoño de Córdoba, por lo que volvemos a un poco lo que es toda la agenda cultural que Córdoba tenía, demasiado centrada quizás en un mes, como era mayo, darle cabida a otros meses del año, a otras estaciones del año, como es la época del 13 al 21 de octubre, fecha en la que se va a centrar este festival. No sé si todo el mundo que hoy nos acompaña conoce la repercusión tan importante que tiene este festival de divulgación cultural del Estrecho, del Estrecho de Altarab, una asociación que ha sido la que ha organizado el Festival de Cine Africano, y que aunque se ha anunciado ahora en Córdoba para el 2012, pues se ha ido organizando durante todas las ediciones anteriores en Tarifa, y allí se concentraba la actividad del festival, que puedo garantizaros que es un enorme éxito de afluencia, de especialistas y sobre todo de la cultura de África y de los pueblos de África, traída en este caso a un entorno como el de Córdoba, que vamos a tener la suerte de poder disfrutar este año. Y ahora le voy a agradecer a Ricardo Martínez, el director general de la Casa de África, que nos amplíe mucho la información sobre este novedoso festival, que para Córdoba es desconocido porque es el año que nos hemos convertido en la sede, pero que sin ninguna duda va a ser una importantísima actividad cultural para Córdoba, y que vamos a partir de este año convertirnos en esa sede y especializarnos en esta cultura que hasta ahora no era de todo conocida, pero Carlos, perdón Ricardo, explícanos un poco la efectiva y qué cosita.